Cash Club es Cash Club, la tarjeta de ahorro que te regala dinero. Sí, compra en cualquiera de las nueve empresas afiliadas a la campaña de Cash Club y recibirás un cupón con el que podrás participar en el sorteo navideño del 7 de enero, donde podrás ganar hermosos premios de estas importantes empresas. Formacorp, Med, Baby Corp, Slam, Glam, Tropical Tours, Prom, Platería París y Precisión. Si tienes tu tarjeta Cash Club, recibirás dos cupones. Cash Club te regala doble oportunidad de ganar.